Más de un millón de desplazamientos se esperan para este puente de Todos los Santos en Castilla-La Mancha. Son datos estimados de la Dirección General de Tráfico, que ya ha activado un operativo especial para dar cobertura a todos estos trayectos, que se producirán durante estos días, contando para ello con la disponibilidad de sus medios humanos, con vistas a facilitar la movilidad y fluidez en las carreteras, velando por la seguridad vial. Por provincias, Toledo y Ciudad Real son las que más trayectos registrarán superando los 200.000 desplazamientos cada una. Por debajo de estas cifras, el resto de provincias, siendo las carreteras de Guadalajara, en las que menos desplazamientos se prevén con tan solo 185.000. Cuando se acerca el 2 de noviembre, Día de los Difuntos, son muchos los que aprovechan para acudir al cementerio y honrar a sus seres queridos. El Camposanto de Toledo está recibiendo en estos días previos a cientos de personas que se afanan por dejar impecables las tumbas de sus familiares. Barrer, quitar el polvo de la lápida o decorar las flores son algunas de las actividades que se ven si se pasea estos días por los pasillos del cementerio. También los operarios del Ayuntamiento trabajan para que todo esté listo y las instalaciones luzcan su mejor cara en este día tan señalado, con un esfuerzo especial tras los episodios climatológicos y temporales registrados en los últimos meses. Según el consistorio capitalino, las inversiones realizadas en este espacio municipal en los últimos meses llegan a los 240.000 euros. Incluye este importe la recuperación de las fachadas y la cubierta del almacén o las obras de mejora y dignificación de los patios de San Andrés y San Antonio. Asimismo, desde el Ayuntamiento trabajan para recuperar aquellas tumbas cuya propiedad es desconocida o de la que no se tiene constancia desde hace décadas y estén en situación de abandono. Todo para seguir mejorando las instalaciones. El Ayuntamiento de Toledo ha diseñado un dispositivo especial con motivo del Día de Todos los Santos, incorporando dos líneas de autobuses urbanos que conectan con el cementerio municipal. Una de ellas partirá de la calle Río Alberche en Santa María de Benquerencia y conectará con el Campo Santo con paradas en el barrio de Santa Bárbara. La frecuencia de paso de esta línea será de 30 minutos. El otro servicio especial comunicará cada 40 minutos la plaza de Zocodover con el cementerio municipal del Paseo de San Eugenio, comparadas en la avenida de Reconquista, General Villalba y Avenida de Europa. El servicio especial de autobuses urbanos del 1 de noviembre comenzará a las 8 de la mañana y se prolongará hasta las 8 de la tarde, coincidiendo con el horario ininterrumpido de apertura del Campo Santo. Las autoridades piden a la ciudadanía de los barrios de la ciudad que usen el transporte público para acercarse a honrar a sus difuntos. Para aquellas personas que no puedan hacerlo, se han habilitado en el entorno del cementerio 700 plazas de aparcamiento. El pasado lunes, el diario oficial de Castilla-La Mancha publicaba el decreto de zonificación por el que se catalogan los distintos territorios de la comunidad autónoma en función de la población existente. Algo fundamental para poder actuar frente a este fenómeno. La región es pionera en contar con una ley frente a la despoblación, en la que se incluyen ventajas económicas y desgrabaciones fiscales para los que vivan en pequeños pueblos. En Castilla-La Mancha hemos sido absolutamente pioneros con la aprobación de esta ley de medidas frente a la despoblación, que desde hace unos días ya está plenamente operativa, una vez que hemos aprobado el mapa de zonificación, porque era clave determinar dónde se da este problema y dónde se da con mayor gravedad, de tal manera que a esas zonas es a las que tenemos que dirigirnos especialmente y dónde tenemos que aplicar aquellas medidas que sean todavía más contundentes. Martínez Guijarro ha recordado que entre las ventajas fiscales que ya son de aplicación en todos estos territorios, está que todos los vecinos con residencia habitual y estancia efectiva en estos municipios tendrán una desgrabación fiscal del 25% en el tramo autonómico del IRPF, que se reflejará ya en su próxima declaración de la renta. Además, quienes adquieran o rehabiliten la vivienda habitual tendrán una deducción fiscal del 15% en el tramo autonómico del IRPF y quienes trasladen su vivienda habitual a estos municipios por motivos laborales tendrán una deducción fiscal de 500 euros en el tramo autonómico del IRPF durante dos años. El presidente del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha adelantado que el partido llevará a los próximos presupuestos regionales medidas que puedan mejorar las condiciones de empleabilidad de las empresas y autónomos en el mundo rural. En los próximos presupuestos que se tienen que debatir en las Cortes de Castilla-La Mancha para que podamos mejorar las condiciones de la empleabilidad de la empresa en el mundo rural. Es fundamental que generemos el entorno necesario para que un empresario del mundo rural, para que un autónomo del mundo rural pueda tener unas mejores condiciones laborales, pueda tener una menor carga impositiva, pueda tener una menor carga burocrática, pueda tener menos trabas urbanísticas y pueda tener más facilidades para sentarse en el mundo rural y para generar empleo en el mundo rural. Núñez ha manifestado además que desde el Grupo Popular de la región existe un compromiso firme para luchar contra la despoblación. Avanzan en Talavera de la Reina los trabajos de transformación del antiguo vivero municipal para convertirlo en un lugar para el ocio y el disfrute de la ciudadanía en pleno conjunto histórico. A fin de conseguirlos están ejecutando trabajos de recuperación medioambiental y patrimonial, además de incluir en la acción un esencial componente social, ya que en cada uno de los programas hay ocho personas que se están formando teórica y prácticamente para, más allá de este trabajo, reciclarse y abrir y ampliar sus horizontes laborales. Del 10 al 13 de marzo de 2022, la localidad de Pastrana acogerá la 41 edición de la Feria Apícola Internacional. Esta cita anual de referencia para el sector de la apicultura volverá a ser presencial. El comité organizador ha convocado ya el concurso del cartel anunciador, al que se podrán presentar propuestas hasta el 17 de diciembre. Baja la producción global de vino en Castilla-La Mancha y así lo confirman desde el sector, una bajada del 23% con respecto al año anterior que supone que en este año tengamos unos 22 millones de hectolitros de vino y mosto frente a los 28,5 de la anterior campaña. Un total de nueve carrozas se alquilarán para la cabalgata de Reyes Magos de la ciudad de Toledo, por un importe de 70.000 euros. Así lo ha resuelto el Ayuntamiento de la ciudad, tras el correspondiente proceso de licitación que ha recaído en la empresa Senda Producciones. El cantante José Luis Perales será uno de los galardonados en la próxima edición de los Premios Solidarios 11 Castilla-La Mancha. Recibirá el premio a la persona física por su apoyo en la organización Aldeas Infantiles, impulsando la creación de la Aldea Infantil SOS de Cuenca, donando derechos de canciones como Que canten los niños o realizando conciertos benéficos a favor de esta ONG. Los Premios Solidarios 11 Castilla-La Mancha 2021 son la máxima distinción que concede 11 a nivel autonómico, distinguiendo a aquellas personas, empresas, ONGs, entidades y organismos de la administración pública y programas o trabajos de comunicación que hayan destacado por una labor solidaria coincidente con los valores esenciales de la cultura institucional del Grupo Social 11. Los reconocimientos serán entregados en una gala que tendrá lugar el próximo día 11 de noviembre de 2021, a las 7 de la tarde, en el Teatro de Rojas de Toledo. ¡Gracias!